Los dirigentes arsistas el día de hoy salieron a cuestionar a sus propios ministros porque las bases están reclamando la alza de precios. Piden a Lucho Arce que dé solución a la crisis económica. El día de hoy también se han pronunciado, se han pronunciado, fue estos dirigentes arsistas como el caso fue de Mario Seña. Mencionó también que hoy están citando a los ministros para que puedan informar. También anunciaron a Grover García, mencionó que el gobierno García ha pedido aprobar créditos. Hoy la verdad que Grover García ha rechazado la propuesta que le han hecho al senador Andrónico Rodríguez. También están dando plazo, están dando plazo pues a los legisladores, a la asamblea que aprueben los créditos. Anuncian, si no, van a tomar la asamblea nacional. Vamos a escuchar pasajes de esta nota. Antes tengan muy buenos días hermanos. Nuevamente quiero hacer un saludo revolucionario por lo que estamos cumpliendo un año de gestión. Todo el comité ejecutivo aquí está en la confederación a la cabeza de mi persona. Entonces seguramente, como hoy, como ayer, seguramente hemos entrado y se está haciendo un año de gestión hermanos. ¡Adiós ejecutivos! Primero hermanos, queremos hacer conocer a nivel nacional que en la coyuntura que estamos viviendo hoy a veces nosotros como dirigentes, como autoridades es que el pueblo ya está pidiendo hermanos. Por eso hoy está la conferencia, lo que estamos haciendo públicamente hermanos. Inmediato la solución hermanos. ¿Dónde está hermanos? Ahí están mintiendo hermanos nuestros ministros. Tienen que trabajar, tienen que informar a la base hermanos. Por eso hoy públicamente estamos con las invitaciones a cada ministro que informe al pueblo qué está pasando. Es que hoy estamos viviendo, se han elevado los precios, la canasta familiar, el combustible, para precisamente hoy estamos invitando al ministro de Edu Carburos con notas hermanos. Entonces de inmediato la solución a esta hermanos, la base que quiere informarse qué es lo que está pasando. A veces tenemos que controlar sinceramente el contrabando que está sacando muchos hermanos. Eso ya entendíamos anteriormente como pacto de unidad que hemos planteado al presidente. Y una vez que se haga acción hermanos. A veces nosotros estamos mirando en el campo lo que vivimos nuestros hermanos. Ya es, basta hermanos. Nosotros mismos tenemos que controlar en los municipios. Incluso vamos a ayudar en nuestras organizaciones. En las fronteras, ni uno ya tiene que salir hermanos, ya están sacando hermanos. Mucho contrabando para sabotaje hermanos. A veces siempre de otro lado, de la derecha, es un instructivo que están haciendo hermanos. Por eso precisamente nosotros como la orden, ya es, basta hermanos, ya tendríamos que cerrarlos. Basta estos hermanos que quieren dañar al país hermanos, siempre entre nosotros. Último hermanos, por eso hoy en el día, todos los ministros, Educarburo, listo de salud de tierras y productivo, estamos convocando para el día martes, públicamente, para que nos den informe y para bajar a diferentes departamentos para hacer conocer. Entonces nuestros hermanos quieren saber qué es lo que va a pasar en el futuro hermanos. Entonces, de esa manera nosotros como la confederación estamos aquí para informarnos hermanos. ¿Qué pasa si no existe la aprobación de créditos también en la santera? Habían dicho que ustedes iban a tomar. Sabes hermanos, en esta parte creo que nosotros, ya basta también los parlamentarios, siempre ahí están los créditos, no solamente los créditos, ahí están los proyectos de nuestros provinciales, departamentales, sí o sí tienen que aprobarse. Otro tranca, están queriendo sabotar, sabotear a nuestro gobierno, por eso precisamente nosotros como órganos, ya es hora de entrar, y una vez que se aprueben los créditos hermanos. ¿Qué pasa don Lucio, si estos ministros no asisten a esta invitación que ustedes están haciendo? No, si ustedes tienen que asistir hermanos, ya mira, nuestros funcionarios tienen que informar a la base hermanos. Entonces, en este caso, por eso nosotros, si no asistirían, estarían traicionando a su pueblo hermanos. Mario Seña, es para... ... ... ...que es lo que acontece con el tema y luchar contra la especulación, también don... Bueno, el día martes, estamos llamando a nuestros... al comité ejecutivo, juntamente con ejecutivos departamentales, regionales, que se presentan... ...para informar toda la situación conjuntural, qué planes se tiene para poder solucionar algunos pequeños problemas de desarrollo rural y tierras, ministro de economía, ministro de desarrollo productivo y el ministro del medio ambiente y agua. Son quienes necesitamos una información para evitar cualquier tipo de especulación o aquellos actores políticos que quieren aprovechar como una herramienta este tema de conjuntura. No lo vamos a permitir. No vamos a permitir que se conflictúe el país por aquellos actores políticos que solamente tienen intereses particulares. Así también, ese día mismo seguramente analizaremos, ya tomaremos la acción correspondiente para tomar la Asamblea Nacional porque no vamos a permitir que siga bloqueándose a nuestro gobierno, evitando que lleguen nuestros proyectos, nuestros programas que se tienen. Por eso, el día martes va a ser importantísimo a la cabeza de nuestra confederación. Vamos a tomar las acciones que correspondan. ¿Cuándo van a tomar las acciones? Ese día vamos a determinar ninguna acción para poder aprobar los créditos. en temas de la especulación principalmente, doña Julia. Exactamente. Nosotros estamos apuntamente con estas organizaciones para poder dejar claro toda esta especulación que está haciendo y que afecta a la mayoría de la población. Y para eso, las organizaciones como mujeres y como los varones nos vamos a organizar y como ya la han magistrado nuestros ejecutivos de la confederación, nos vamos a obligar a toda esta acción para poner punto final y decirles a los asambleístas que ellos han sido puestos por el pueblo y que respondan al pueblo y que no estén calculando políticamente o favoreciendo a alguien. Queremos decirles que no se dediquen a hacer política. No les hemos mandado para que trabajen y defiendan ciertas cosas y no hagan las cosas para bien del pueblo. Bueno, finalmente, don Grover García, presidente del Movimiento Socialismo, también tiene criterios respecto a esto. Un tema adelante, don Grover. En este momento, lo que primero nosotros como dirección nacional vamos a pedir al pueblo boliviano unidad unidad y también diálogo con nuestro gobierno para poder resolver los diferentes conflictos que atravesamos como bolivianos también por injerencia de afuera por los problemas y las guerras de afuera. Tenemos debilidades. Hay que estar conscientes de ese tema. Por ese motivo, yo quiero aplaudir en este momento que el presidente ha ido convocando diferentes escenarios para dialogar con diferentes instituciones y eso es muy saludable que debería hacerse desde el inicio de la gestión. Por tanto, el tema, por ejemplo, hablaremos de economía. El tema de los créditos el pueblo está esperando ya sean transportistas, ya sean cegantes, comerciantes, intelectuales, productores, mineros, todos estamos esperando de que la Asamblea Nacional pueda aprobar de una vez por todas porque quiero desmentir este tema. nosotros también hemos averiguado que todo crédito tiene su fin, su objetivo, dónde se tiene que ejecutar. Lo que ellos están haciendo, algunos senadores y diputados, es mal informar al pueblo. Por eso, nuestras organizaciones sociales, también como dirección nacional, en este tema queremos decir que el pueblo tiene que agilizar, su obligación es aprobar para poder viabilizar el tema del dólar, para poder viabilizar y dinamizar la economía en el pueblo boliviano. Eso da movimiento económico y con eso estaríamos resolviendo una gran parte de esa dificultad económica en el país. Por tanto, nosotros, como ya han indicado, se reservan las medidas, pero sí, los diputados y senadores deberían ser honestos de poder viabilizar porque a ellos se les ha dado un voto para que ellos puedan acá venir y hacer su trabajo como corresponde. Por otra parte, el tema político quiero decir que ya nosotros tenemos las elecciones generales con fechas. Estoy seguro que nosotros, a base de nuestras organizaciones sociales, vamos a planificar de cómo se van a encarar las elecciones generales de parte del instrumento político más IPCP. Porque hoy hemos dicho y después del Congreso, esta nueva etapa, esta nueva era es con la juventud y la experiencia, con la unidad, con nuevas ideas, con nuevas mentalidades, pero con un paso firme de buscar la transparencia en el país. Y es en ese sentido que nosotros vamos a impulsar la gran tarea a nombre de nuestro pueblo boliviano. Y quiero pedir a todo el pueblo boliviano, mantendremos la unidad, hagamos la gestión, pero también decir a nuestro gobierno, tiene que ser firme y duro con sus ministros, tiene que resolverse el tema de esa dificultad todavía que existe en este momento, en algunos surtidores, el tema del 10. Porque eso afecta a todo el mundo, a ustedes también les afecta hermanos periodistas, a todo el mundo. Por eso nosotros a la cabeza de nuestras organizaciones sociales vamos a ser duros en hacer el control social como corresponde, pero también apoyamos totalmente nuestra democracia y se deben respetar las leyes en Bolivia. Nadie puede autoproclamarse, nadie puede estar ahí como gallina sin guato, por eso nosotros rechazamos a todas aquellas personas que no acatan la ley, que no cumplen la ley y en ese sentido nosotros estamos aquí representando a los nueve departamentos. Por tanto, muchas gracias prensa. Don Grober, ahora en ese marco suman ya los espaldos de un favor de que Andrónico Rodríguez sea el candidato a la vicepresidencia. ¿Hay una decisión que han tomado como posonatitud personal? Porque han dicho que lo van a invitar personalmente, por lo menos las juventudes que están afiliadas al pasado. Mire, yo quiero ser claro en este tema. Uno tiene que ser responsable. Las elecciones, no hay un calendario electoral y los candidatos van a ser elegidos. tienen el derecho de ser candidatos, pero las organizaciones sociales son los que van a venir de forma democrática.